¡Oh, ah, ah, ah! ¡Oh, ah, ah! Ahí está, tres reyes, unasas remojadas en los manantiales del río Heartstrat para recuperarlas, para repararla, que diga. Ok. Espera a que te llegue un mensaje de Raleos. Ha accedido a financiar la expedición. Pero esto, ¿cuándo, güey? Encuentra a Varona. ¿Avarona? Esta de encontrar a Varona, no sé dónde chingado está. Anelada ha pedido que mi chabarona, Anelas, lasografía, se encuentre en un lugar alrededor de Telmitril. Ok. ¿Dónde está Telmitril? Estoy en Telmitril, ¿no? No, es Roca del Cuervo. ¿Dónde chingados está el Mitril? Ah, miren, acá está lo de las raíces nudosas. Justamente donde no he ido. Genial. Aldea Skal, que es donde están los Skaldeanos. ¿No? Que son este, los Nórdicos Antiguoides. Piedra del Sol. Güey, ¿dónde era Telmitril? Túmulo, no sé qué madre. No, no. Colmillo Roto, Cueva de Tatabro. Güey, no sé dónde está Telmitril, ¿no es ahí? No. 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 ¿Dónde está, güey? Horstrad. Aquí, por esta parte también hay un secreto. Una madre escondida. Y no sé dónde chingados. Ruinas cubiertas de nida. Vámonos ahí y de ahí bajamos, ¿no? Creo que hay duendes por ahí, pero bueno. No los chingamos de paso, sino los topamos, claro. Este... Y tenemos que ir a remojar las chingaderas esas. Y nos van a atacar unas pinches árboles mamadores for the win. Ah, cabrón. Aquí había hombres oso. Ok, ahí siguen muertos. Déjenme, le voy a bajar tantito. Es que no escucho ni mierda, güey. Espérame, espérame. Ahí está. Ahora sí, vamos a buscar esa madre. Siempre es mejor ir con sigilo. Porque si no, me van a violar. Y ven qué chido se ve la ave esa blanca ahí. Pincha halcón blanco. O ahí la blanca se palañonga, lo que sea. Uy, güey, que se me caigo. No mamen, que ya voy a llegar. Y aquí, según decía el güey, o la vieja esta de la ciudad de los hongos. De los champiñones alucinógenos gigantes. Que teníamos que ir a remojar unas pendejadas. Ok. En los manantiales. Pero que me iban a salir monstruos. ¿No? ¿Cómo se llaman estos pendejos? Los de raíz nudos, ¿eh? Bueno, esos güeyes que se convierten como... Que son como tipo hombre árbol o mujer árbol, ¿no? Siempre... Bueno, cuando yo pasé por aquí, me salieron ahí abajo de ese árbol que está ahí exactamente. A ver si no empiezan a mamar, ¿verdad? Acá, cabrón, hay una entrada aquí. ¿Dónde chingados está, güey? Ah, no creo que esté ahí, pero... Ay, cabrón, ya me apareció otra cueva, güey, a lo lejos. No es esta. ¿Ha de estar por aquí o por aquí? Porque ya me apareció otra que no he descubierto. ¿Cómo es posible que no haya descubierto esta parte si ya he pasado por aquí? Entonces, ¿está acá la entrada? Sí, aquí está la entrada. Manantiales de... Ay, qué buen putazo me metí, güey. Equivalente a un espadazo en la jeta, güey. ¡Órale, qué bonito se ve, güey! ¡Ay, güey! Ya te vi, puto. Y es morado. Nunca me había tocado un morado. Ok. Si lo mato primero, lo activo, no sé. Vamos a matarlo primero. No vaya a pasar que lo activo y me dejan cayetarnos a todos, güey. Fuego contra madera y si le deviento uno de estos. No, vamos a intentar matarlo con sigilo. Para que me suban el sigilo y de... ¡Verga, güey! No se murió. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, güey! No más es uno. Y el pinche ojito no se cierra. Lo que se cierra voy a tomar agua. ¡Ay, qué la verdad! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡No, no, no! Se me secó el gañote. ¡Ah, tenías que fallar! ¡Eres un pendejo! Eso es lo que me caga. Que están como mal recortado. Pues ahora sí que... Más bien hay mucha pinche pantalla extraña aquí, ¿no? Que no te permite... Que tus flechas lleguen a su destino. Ahí está, güey. Y me chingué su alma, güey. ¡Madre tierra springan! ¡Ay, cabrón! Nunca me había tocado un enamorado. ¡Ay, qué mamada! Esta pendeja me da eso, madre. Oh, miren, un güey intentando llegar a su cofre. A ver qué tenía. ¡No, mames, no! Murió en vano. Custodio inferior. Vamos a ver. Murió en vano el pobre pendejo. Grimorio. ¿Dónde está Grimorio? Ya lo tengo. ¡Qué mamada! Sí, murió. Todo apendejado, güey. O sea, y lo puedo activar donde quiera. Remojo las raíces nodosas. Y créate que tiene de especial este pinche manantial. Para mí sería igual que pinche agua fría, güey. Pero bueno, estamos en un mundo mágico, ¿verdad? También. Así que, pues, yo lo. De aquel lado sale también una vieja. De verde. Una pinche monstruo verde, güey. Ah, no, miren. Ahí sigue. Ya la había matado. Ven cómo ya había pasado por aquí. Para que vean que no les miento. Yo ya la había matado, güey. Obvio, obvio. Se los dije. Ese arbolito se ve muy puto raro. Son dos arbolitos cruzados. Bueno, aquí es. O es que estoy cerca del punto. ¡Ay, güey! Séquense el bug. Miren esa madre, güey. Pinche cuadros y nada. ¡Lol, güey! Pinche bugazo. Está bien que haya bugs en... Sí, güey, vean. Igual donde estoy parado hay un cuadro. ¿Ya vieron? Hay muchos bugs en Fallout. Pero no lo esperaría jamás de esta parte, güey. La neta. ¿Y ahora qué, güey? En la Piedra del Sol. ¿Por qué en la Piedra del Sol? Miren el güey de ceniza. Qué pro, qué pro se ve. Ok, vamos con esa vieja. Es que anda, burris. Ok. Pues ya déjame en paz, ¿no? Siembra la raíz nudosa. Hasta allá arriba, cabrón. Fucker. ¿Por qué no mejor me vio acá? Oigan, ¿y qué hace esa vieja aquí? ¿A dónde va? ¿Quién sabe? Vámonos. Se supone que en Skyrim... Bueno. En este pedo de este juego. Si te pones a seguir a alguien, luego te lleva a lugares bien locos, misteriosos. Con muchas recompensas y cosas chéveres. Pero en esta ocasión... Yo lo no voy a seguir a nadie. ¿Qué huevo estar siguiendo ese cabrón por más de media hora, güey? Aparte, ¿han visto cómo caminan de lento? No manchen. Ok. Y luego aquí, ¿qué pinche pedo? ¿Es en esta o es en la de acá? Creo que es en esta. Sí, es en esta. Ya. Creo que es aquí donde está el elevador locochón, ¿no? Pinche elevador invisible. Sí, a huevo. Miren. ¡Vamos a volar! ¡Wiii! ¡Wiii! A huevo, eh. Ok, ahora vamos a... Ponerlo aquí en... ¡Oh! Se me da cuenta que se ve verde cuando no está marchito. Habla con... ¡Ay, es que la beba! Ahora hablar con otra penda. Ok, están peleando los pendejos allá. Me vale madre. Este, vamos a salir de aquí, creo. No sé, güey. Ya no sé ni dónde tenía que ir. Ok, sí voy bien. Miren, ahí están las bolitochas, esas... Chis berrugas o frijoles mágicos gigantes, güey. No sé qué madre. Ahora tenemos que hablar con la vieja... ¡Ay, miren! Desde aquí creo que se ve el lago, ¿no? Pinche renderizado culero, ¿vean? No manchen. Y eso que no tengo una computadora tan piterona, ¿eh? ¡Ah! Sí es el lago, ¿ya vieron? Sí se ve desde aquí. ¡Ay, güey! Vi algo muy extraño. ¿Vieron esa línea que pasa por ahí? No manchen. Se ve piterísimo, güey. Es donde termina el nivel, se supone. ¿Qué transaburrís? Pues no. Bueno. Poción de bienestar extremo. ¡Órale, güey! Ok. Se fue a la roca del cuervo. Debe estar allá o en el camino. Muerta. ¿Verdad? ¿Qué es lo más seguro? Tiene un 60% más seguro de que murió en el camino. ¡Ah! ¿Encuentra? ¿Qué les dije? Que la verga. Y justamente va para donde tenemos que ir más o menos, ¿no? Aguántenme tan seco. Vamos a echar un traguito de agua. Ya se me secó la garganta. ¡Ay, güey! No manchen. Cuando te acostumbras a hacer videos diarios y ese pedo, no manches. Nunca se te seca la garganta por alguna extraña razón. No, hombre. Pero ahora... Llevo grabado uno. ¿Qué pedo con este arbolote? Y hueco. Oigan. Aquí básicamente podría vivir, güey. No, hombre. Era acostado así llego hasta el fondo. ¿Vean? Aquí básicamente podría vivir. Nomás le hacemos algunos arreglos y listo. ¡Ok! ¡Ey! Hay otro pendejo al lado del árbol. ¿Ya lo vieron? Miren. Aquí ni hoy ni dónde esconderse, güey. El otro, güey, apenas se dio cuenta. Y el que está al lado del árbol, ni tantito, güey. Vamos a utilizarlo de sigilo porque... ¡Necesito subir de nivel! Ah, se dejaron cayetando los dos, güey. Ese güey no estaba hasta acá. ¡Huevo! ¡Puras pinches almas a la madre! ¡Huevo! 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 Barona, por eso no se da el puntito. Ahí está. ¡Qué tranza, burris! ¡Órale! ¡Chingar a su pueblo! ¡Hamatista, ceniza! ¡No! ¡Granate! ¡Naaa! Agarré una pendejada que no me sirve. Espérame, Barona. Ahorita te checo, eh. ¿A quién se le ocurre irse por aquí? ¡Putas, en medio! ¿Por qué no te fuiste por la orilla? Hay menos peligro, güey. Traen muchos minerales, pero como quiera no me sirve ninguno, güey. Son puras pendejadas. Contra la neta, barona no ha muerto completado, encuentra a Barona. Llave administradora de Telmitril. Ok. Vamos para allá arriba porque quiero saber qué pedo con el lago de allá arriba. Ese castillo ya fui. Se encontró con monstruos de ceniza, güey. Aplicando el spam para el salto ahí. ¡Ahí está la ciudad de esa toda pendeja! La ciudad de la abandonada, Kriga. Miren, ahí hay... Ahí atrás de los árboles hay alguien refugiándose. Hay una casita. Un puesto no avanzado, ¿va? Ah, chingada, esta madre sigue. Entonces no estoy... Sí, güey, ahí está hasta arriba. O que las nubes no me dejan ver, güey. Vale, ñonga este pedo, güey. Hay unos güeyes. Vamos a ver si son malos. No, no son malos. No reaccionó el güey. Ok. Sí son malos. Ay, qué la ñonga. Nos voy a llevar el de robarle la sangre. O bueno, los dos. ¿Qué pedo? Ya les había disparado y todo. No, pues para lo que duran. Ay, güey, esta vieja sí dura. Roba vida. Mete un putazo. Ay, güey, trae un buen varo. 139. Oiga, sí. Este güey todo pobre y pendejo. Miren cómo encanté esa madre que se ve azul. Qué cagado, güey. Sí, es cierto. No le fui a llevar a vender esas madres en el capítulo anterior al pendejo ese. Los del Imperio Oriental. ¿O cómo se llama? Sí, collares, ¿no? Del Imperio Oriental. Ahí lleva la ñonga. No, ya no lo encuentro. ¿Dónde era? Vamos. ¡Chale, güey! Ya sé que está difícil, pero se la jalan. Ahí está. Oh, yeah. Oye, oye, sí. Eso sí combino machín, ¿eh? ¿Otra vez? Se supone que es fácil. Se me rompió. Ahí está. Oh, yeah. Oh, yeah. Esto no me importa. ¿Y qué pedo acá, güey? Es lo que no entiendo. O sea, se supone que ahí estaba el lago. ¿Y luego qué? Ah, ya sé hasta dónde lleva este pedo. Donde está un güey muerto. ¿Se acuerdan que tiene una historia también que contar? Una historia que contar. Aquí no hay nada, supongo. O sea, es agua y ya, ¿no? Sí. Y está bajito, como quiera. Imagínense esta agua de estar fresca y sisísima y rica, güey. Tal vez algo sucia por la ceniza, ¿verdad? En cuanto no haya viento. Pero, está riquisísima. Este, porque, pues, viene de la montaña, güey. YOLO. No está tan alto. Pues ya checamos. Ya murió varona. Justo como me imaginé. Ahora vamos con Telmitril a decirle que ya chingó a su madre su... Su vieja esa que le ayuda o que le cocina. No sé qué madre, güey. ¿No? Corre, güey. Ah, es que voy agachado. Ja, ja. Vamos a decirle a Telmitril que se la mamó. Ya bailó chetos. ¡Wiii! Ese pinche elevador es la mamá van dante, güey. Ok, está ya. ¿Has encontrado ya a varona? ¿Te apetece un poco de té? ¿Ha fallecido? Vaya, qué contrariedad. ¿Cómo murió? Últimamente tal vez aparecen más de esas cosas por aquí. Supongo que tendrás que buscarme otro administrador. Neta. No puedes darme órdenes. ¿Qué saco yo de esto? ¿A qué clase de persona debo...? Bueno, vamos a buscarlo. A lo mejor me conviene. Seguramente nada más uno. Me lo agua. ¿Puedo ayudarte en tu investigación? ¿Crees que alguien quiere vengarse de ti? A ver. No lo sé, pero prefiero averiguarlo. No tengo que investigar algunas cosas antes de saberlo todo con seguridad. Exacto. Estoy quedando sin corazones de piedra. Si tienes alguno encima, te lo compro. Si no, puedo decirte dónde encontrar uno. ¡No! Otra vez a cargar puras putas rocas idiotas. Consiguió un corazón de nada más. ¿Puedes entrenarme? ¿Qué puedes con...? Ya sé por dónde. Ya sé dónde, ya sé dónde. No me lo puedo robar, chale. Un administrador. Ahora que... Ahora voy a seguir órdenes de este pedazo de pendejo. Vale madre. Don Mamón, ¿verdad? Don Mamón. Ahora vamos... Espérame. Había un barco, güey. Un barco chiquito. ¿Qué era por ahí? No, arriba del norte. ¿Quién sabe dónde verga era? Ah, miren. Está por acá, güey. Es que si me voy directo puede que haya culéis. Tengo que ir a Roca del Cuervo, güey. Otra vez. No, me... Me despuró los viajes a lo pendejo. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Chale, güey. Y por aquí también hay. He visto que por esta parte también hay Roca de esa. Pero nada más necesito uno, güey. A ver, vamos a Roca del Cuervo primero, güey. Vamos a buscar al administrador. Si quieren. Y el pendejo ese de la excavación, qué pedo, güey. No me ha hablado ni nada. A ver. Consiguió el corazón de piedra. Busca un nuevo administrador. He encontrado el cadáver de varón en la carretera a Roca. ¿Cuál carretera? Yo no vi ninguna carretera. Al parecer la ha matado a un engendro de ceniza. Ahora Nelot quiere que busque a alguien en Roca del Cuervo. Quiero que... Tengo que buscar, güey. Ay, no seas mamán. A ver, la primera vieja que veo. Chinga su madre. Ven. No escucho. Tengo su madre. Tengo su madre. Gracias. 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 ¡No te quiero decir! ¡Está bueno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bla, bla, bla! ¡Ja, ja, ja, ja! Ve, nadie quiere ser... Nadie quiere ser su administrador porque es un mierda. ¿Cómo se llama el güey ese que me dijo qué? No, ni puse atención, no mames. Pinches nombres raros aparte, güey. Drogas Relby. Tú no eres Drogas Relby, Drogas Relby. Ah, ya me marca, está acá. A ver, págame. Acá hay otra... Ay, no mames. Sí, ya sé dónde hay. Atrás creo que había una piedra de corazón. Sí, es cierto, que pasamos por el río, ¿se acuerdan? Ahorita vamos a ir para allá. Drogas Relby, Nelby. Oh, que la ñonga está allá arriba. Shh, cállense. Parece tener mucho entusiasmo. Exacto, bien. Y luego, ¿ya? Chale, güey, ¿cómo se la jalan? Se supone que ya, ¿no? Ahora, ahora ya listo, por fin. Ahora vamos por esa chingadera. Güey, no me... Ahí está, no, es que no me dejaba, güey. Le piqué como cinco veces click y no me dejó. Ahora sí, ya. Vamos, 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 rápido, 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 rápido. Atrás de este... Bueno, déjenme subir esto. Y sí, es cierto, no me acordaba que aquí había una roca de esas para corazón... Roca de corazón, corazón de roca, lo como se llame, güey. Aquí atrás hay una. Ven, aquí están. Ya no me acordaba, pero llegó a mi mente. Sencillito. Ya, 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 ya. Nada más necesita una, cálmate. Pinche vieja loca. Pinche vieja loca, güey. Ahora vamos con ese cabrón. Ahí está el otro sangre del dragón. Y su espada está bien rara, güey. Ah, de pegar unos reatazos su chingadera esa. Que seguramente me la va a dar si lo mato, ¿verdad? Si lo mato. Si así me hacen un chingo de daño Los güeyes normales Imagínense ese otro sangre de dragón Ha de estar cabrón Vámonos Uh Ven si me combino Yeah Eso era lo que quería Más que nada Que tal lo haces drogas Deliznable No ¿Por qué vienes a mamar cabrón? Estoy hablando con él ¿No te puedes ir a otro lado a leer tu puto libro? Chingas a tu madre idiota Llegale aquí ¿Hay algún problema? Tengo un corazón de piedra carnal 250 250 Ay güey paga muy bien ¿Qué tienes a la venta? ¿Puedes entrenarme? Que le traiga más Ay no mames También cabrón conseguir esos Ay güey Ay güey ¿Dónde puedo encontrar un guerrero Corazón de espina? ¿Qué relación hay entre corazones? Oh Jaja Todos muertos Oh Miren este güey Ahora si me sorprendió Está bien cabrón Ya me contó la historia Acerca de los espinos negros Güey Este Pero saben que Corazón de espino que diga Saben que Que no es cierto Ellos no se arrancan su corazón Se los arrancan las brujas Güey ¿Dónde puedo encontrar un guerrero de corazón? A ver Ahora si me sorprendió Este pinche ruquito Ahora si me sorprendió Miren que quiere el güey Este Él quiere controlar la montaña La montaña que escupe fuego O sea pues la lava El pinche volcán Pendejo este Con lo que suelta Que son las rocas estas Corazón de roca Güey Guau Esa si no me la esperaba Güey Que chingonería ¿Eh? Que chingonería ¿Y qué va a hacer con ello? Pues obviamente Pues detener que Que haya tanta pinche ceniza O sea que se apague el volcán Güey Exam A ver qué Espero que te llegue Puta madre Recorre el colegio de hibernalia Todavía no lo tengo Lleva una capilla Esto está un poquito caprón ¿No creen? Lleva Gracias al troll Y corazón Bueno pues aquí Creo que hemos terminado Nos tenemos que ir a Skyrim A buscar Y hacer más pendejadas Porque aquí ya no Nomás ya no he visto Misiones Y el güey que está Escavando en la ceniza No me ha llegado El mensaje ni nada Que en algún momento Me llegará ¿Verdad? Para hacer la siguiente misión Matar más locochones Güeyes Y nuevas cosas Bueno banda Pues ahora sí Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Skyrim Porque En el siguiente episodio Vamos a hacer misiones Ya dentro de Skyrim Parece ser que allá De aquel lado Ya no hay nada O al menos esta Que tenemos en curso ¿No? Nada más pero Pero no más carnal No más Sí miren Y no tengo El güey del corazón De espino Tanto pasé Tanto tiempo pasé En la isla Que ya ni me acuerdo De este De este lugar Güey Me faltan Cosas por Todo esto Me falta por descubrir Güey Y acuérdense Que aquí hay un chingo De cosas Aquí hay un camino Me acuerdo Me acuerdo Nada más Todo esto Güey Oh miren Aquí hay una torre Occidental Sería Para por acá Los güeyes Ajá Venta huyente Me falta descubrir Esa roca Que es de las normales Güey Nada aquí me faltan Un chingo de cosas Que hacer güey Pero bueno Esto lo vamos a ver En el siguiente episodio Porque si no Me quedo picado Y acá Sigo grabando Y grabando Y grabando Y no Eso no conviene Señores Cámara bandita Hasta aquí De este episodio Ahí nos vemos En la siguiente Cámara bandiris Pórtense mal Bye bye